Desde hace ya varios, varios años, se ha anhelado probar las altas tasas de FPS en los videojuegos, ya que esa sensación de sentir la fluidez de pasar de los 30 a los 60 FPS se siente genial la primera vez, y saber que se puede alcanzar a más era prácticamente inimaginable para mí. Pero aún así quería probarlos por mi propia mano, pero siendo de consola, me era imposible. Tiempo después salieron las consolas de nueva generación, estoy hablando de la Xbox Series X y la PlayStation 5, consolas las cuales alcanzaban hasta los 120 FPS, pero el limitante seguía siendo el mismo, el dinero. Ya que a pesar de que me compraron una de esas consolas, daba igual porque aún así no experimentaría las altas tasas de refrescamiento, debido a que también me haría falta un monitor que soportara esos hertz. Para mi suerte, me enteré que los monitores de tubos de rayos catódicos, o por sus siglas en inglés CRT, sí, estos, podían sobrepasar a los típicos 60 FPS a los que estoy acostumbrado. Me emocioné bastante porque al fin podré experimentar una mayor fluidez en los videojuegos que amo, ya que justo ahí, guardada, tengo una computadora y un monitor de los de antaño, que era de un familiar, y es la misma PC donde comencé en este mundo de los videojuegos, con nada más ni nada menos que el Doom de 1993. Y ahora, ya después de 15 largos años de no utilizarla, le daré un buen uso en pleno 2021, casi 2022. Solo me hubiera gustado saber esto mucho antes, pero mejor tarde que nunca, y ahora que tengo una PC que soporta algunos juegos pesados, pues no iba a desaprovechar la oportunidad, ya que por otro lado, claramente no voy a poder utilizar tal cual esta PC, por obvios motivos, pero es algo muy retro y se me hizo muy cool mostrárselos, ya que pocas personas aún no han tirado este tipo de PCs, pero bueno, vamos con el video. ¡Ojo! Se me olvidaba decirles que como mi tarjeta de video no tiene un puerto VGA, tuve que comprar un adaptador ADBI, que me salió alrededor de 200 pesos con envío, así que ¡Ojo al dato, chavos! Pues vamos a el panel de NVIDIA a ver cuántos Hz nos da. De primera nos está aventando 60 Hz en una resolución de 1024 por 768 nativo. Ahora vamos a ver si la bajamos un poco, 800 por 600, cuánto nos da. Alcanzamos una de 85 Hz de refrescamiento. Vamos a aplicarla a ver si son los... a ver si sí cala. A ver, se ve raro. Vamos a intentarlo, a ver qué onda. ¿Cuál juego probamos? Apex. ¿El logo de Apex? El Gears, ¿no? ¿Y luego? El Fortnite, ¿no? Ay, ya estás. Pues vamos a ver si carga. Mi primera experiencia con más de 60 Hz. 13 y 28 de la madrugada. No, no, no. ¿Para qué explotó? ¿Qué está pasando? Lastimosamente, al probar esta resolución con Apex Legends, no sirvió y no entiendo muy bien el porqué. Esto me desanimó bastante, supongo que es porque el juego no tiene esa resolución. Y por ende, sí se pueden hacer determinadas cosas en el juego, pero es imposible ver qué onda, ni a qué le andas moviendo. Afortunadamente, con el siguiente juego sucedió esto. Ahora, si no pasa lo mismo. Agarró, baby. ¿Le pusiste pose o sin pose? ¿Qué? ¿Estás agrando? ¿Estás agrando? No manches, agarró. Alá. Nunca me imaginé jugar en esta pantalla. Precioso. No manches, esta PC tiene antigüedad, pero la antigüedad viene muy mamona. ¿Será? A ver, ¿se ve algo nuevo? Ni siquiera estoy escuchando el juego. ¡Oh, shit! ¡Hala! No, si se nota la diferencia. De pasar de 60 a 85 hasta cañón. ¿Mira? ¡Mira, mira un nombre! Ya noté por qué les dan mejor... ¿Cómo se llama? ¿Cómo tienen la ventaja los de... los de PC y los...? ¡No, puto! Me lo va a quitar de... ¡No manches! ¡Ay, qué mamada! ¡Me quitaron a dos! ¡Qué asco! ¡No manches! Y ese mismo perro que me... que mató al principio. Aquí sí ya... ya veo más, ¿sabes? ¡Órale! ¡Eh, doble! Ahí va mi triple. ¡Triple! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No manches! ¡No, no! ¡Sí está cañón esto, eh! ¡Ah, sí tienen súper más ventaja que los de Xbox Fat o Xbox One Fat y así... Los de Xbox Series X... Imagínate, ahorita estoy jugando con 85 FPS. ¿Te imaginas ellos que juegan con 120? ¡A la bestia! Ellos sí tienen una ventaja magistral ante ellos. ¡Ah, mira! ¡Este güey no lo había visto! ¡Oh, shit! ¡Órale! ¿Qué pasó? ¡Ay, joven! ¡Mira el nombre! Este puto me lo robó también hace rato. ¡No! ¡Está cañón! ¡Está potente esta resolución! ¡Bueno! ¡Resolución no! ¡Estos FPS! ¡No! ¡Nunca me había imaginado jugar un... A una... Bueno, una... Tasa de FPS es tan alta. Lo máximo que, pues... Llegué a consumir o a... A checar eran 60. Y eso... Eso a duras penas, porque... ¡No! ¡Mi Xbox ya no aguanta! ¡Órale! ¡Nah, hombre! ¡Este sí! ¡Hasta te hace pro! ¡Ay, qué mamada! Se ve a quien voltear. ¡No, qué cool, eh! ¡Fajas! ¡Más, me mato a otro y ya! Y al... Al que vaya en primer lugar, me voy a matar. ¡Ay, viene este perro! Y allá, a los dos. ¿Qué más? Pues, en conclusión... Está perra la... La tasa de FPS. ¡Está genial! ¡Hasta ya ni me quiero despegar del juego! ¡Qué pedo! Nada más quiero matar a uno más y listo. Yo cumplo esto. Listo y... No, ya. Pues ya, ya. Quedó... Bueno, estoy en... Creo tercer lugar. No, no alcanzo a ver porque... Vinje TLSD. El monitor está muy chiquito. Pero... Supongo que voy entre los primeros lugares. ¡Hala! ¡No, hombre! ¡Aguanta! Pues ya. Aquí le dejamos panas. Pasamos a otro juego. Y listo. Está muy cool, eh. Lo voy a cambiar a... No te quedaré esto. Lo voy a cambiar a... 60... ¡Hala! ¿Qué es esto? Lo voy a cambiar a 60. ¿Cómo ves? Oye, sí se ve, ¿no? Se nota la diferencia mucho. 30 FPS. Ahora vamos a agarrar esto. Y... Mientras... A ver, así se ve. Echándome el chamo. Mira, ¿ves? Se nota, ¿no? Sí. Ahora vamos a 144. Bueno, a 120 ya. Estas armas es lo mismo. ¿Cómo ves? Nada se ve muy... Mucha diferencia. Mucha, mucha diferencia, la verdad. Vamos para atrás. Apenas. Creo que veo a otro hasta el... Sí, ya lo vi. Hasta allá. A ver si lo puedo alcanzar con... No tengo balas. Muere, bien fácil. Nada, así ya está. Está muy cool jugar a ciento... Bueno, a 85 FPS porque no da más el monitor, pero... No, hombre. Ya me eché a 3. En PC. Y sí está... No, así se ve bien loco, ¿eh? Nunca me imaginé probar esta sensación. Mira, ahí va otro. No tengo balas. Uy, así se ve bien tan... Oye, tengo algo que... No tengo bien controlados los pinches controles bien puestos que los restauré otra vez a su sitio. En conclusión, he de decir que me divertí muchísimo jugando de nuevo con este monitor. Noté la nostalgia que se siente al volver a pasar horas en el mismo aparato de cuando eras niño. Con la diferencia de que ahora, aparte de que estuve jugando con los videojuegos actuales, pude sentir esos gloriosos 85 FPS. Sé que no es lo mejor del mundo, pero algo es algo. De pasar de 60 a 85 por primera vez es una sensación indescriptible. Te hace sentir invencible. Sé que podía alcanzar más FPS con este monitor antiguo, pero tendría que hacerle overclock. Así que con mis humildes 85 Hz, estoy más que satisfecho. Quizá en un futuro pueda adquirir un monitor con una frecuencia mayor, pero ahora sí de los que no emiten radiación, habrá que esperar a las rebajas de fin de año. En fin, me gustaría agradecerles mucho a los miembros desvelados del canal. En serio, muchísimas gracias. ¡Los amo! E igualmente gracias a todos los que me acompañaron en los streams allá por Twitch. Y también a los que me siguieron en Instagram. ¡Vean qué bonitos! Y si me quieren seguir, me encuentran como cyraxovg. ¡Mil gracias por el apoyo! ¡Los amo! Y que les vaya extremadamente bien. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye!